Tras el paso de las depresiones tropicales que azotaron en los últimos días aquí en Playa del Carmen, pues la actividad turística, la actividad pesquera, pues va retomando actividades, pues poco a poco. Aquí se puede observar un gran número de embarcaciones, en su mayoría todas turísticas, se encuentran paradas, las operaciones señalan a los turisteros que se encuentran en un 30%. Ahorita nos vamos a dirigir a entrevistar a uno de ellos, nos señalan que han estado bajas las operaciones y tienen confianza que la actividad mejore para este fin de mes, ya una próxima semana para las celebraciones del Día de Muertos. Claro, hubo mucha afectación para todo el personal, más que nada, porque de esto es lo que también vivimos, y si no tenemos actividades, pues no hay dinero, no hay entrada de sustento. Ahorita, a dos días de que ya calmaron las lluvias, ¿cómo se vienen recuperando las operaciones? Ahorita apenas están empezando a manifestar las operaciones otra vez, estamos empezando a reabrir, esperemos que como vaya a estar ocurriendo el día o los días, pues se vaya mejorando otra vez. Ahorita, más o menos, ¿en qué porcentaje pudieron estar operando? Ahorita estamos en un porcentaje mínimo de 30%. 30% mínimo de 30%. Informos para la pantalla Quintana Roo. Víctor Gugano.